...y a los malditos contrarrevolucionarios que lo acompañaban en la intentona. Pero respetaron sus galones y cagándose en las órdenes de la Junta pretende entrar a los presos a Buenos Aires. Veo peligrar nuestra suerte futura y la de la revolución, por hechos detañéndole. ¿Con qué confianza entregaremos las grandes obras que el pueblo espera de nosotros a hombres que se asustan de una ejecución? Vaya, y acabe con leñarse. Fusílelo. A él. Y a los que se alzaron con él. Son ellos o nosotros. Si vencemos, se hablará todo el tiempo de nuestra audacia o de nuestra inhumana injusticia. Si nos derrotan, ¿qué importa lo que se diga de nosotros? Son ellos? ¿Reconoce como suya esta letra? Como militar estoy presto a cumplir con mi deber y me ofrezco para organizar las fuerzas necesarias. Todo el que adhiera a lo hecho por la Junta Revolucionaria y apruebe la destitución del Virgen Cisneros deberá ser tenido por traidor a los intereses del reino. ¿Y el crimen de traición merece... Merece la pena capital. La pena capital. ¿Reconoce como suya esta letra? Sí, señor. Muy bien. Que me apunten al pecho y que no me cubran los ojos. Así se hará. ¡Pero a todos! ¡Preparen armas! ¡Apunten! ¡Apunten! ¡Pero a todos! Voy a ir. No tengas remoto.